Dice que entre brujas no nos leemos la mano, entonces al ver las acciones de Galilea Montijo hacia su hijo, pues es por eso que también desató que Nurca Marcos gritara a los cuatro vientos, ya bruja, o sea, ya párale, tú estás en la religión. O sea, ya lo había dicho de melodía. Sí, lo dijo porque no sé qué problema hubo con su hijo. Con el de Galilea. No, con el de, con Emilio. Ah, con Emilio. Ajá, y fue cuando, cuando Nurca gritó a los cuatro vientos que, pues, ella sí era santera. Galilea. Sí, o sea, le dijo Nurca, tú eres santera y te callas y ya deja de, o sea, ya demóstrale a la gente que sí eres. Y después de eso, como al mes, se destapa en Chismeno Like. Cuando en Chismeno Like, ya lo había dicho Daniel Urquiza, en paz descanse, me preguntan a mí, ajá, y lo dije que sí, estaba dentro de la religión. Luego, luego, me volvía, todo lo que se ponía de la señora y volvíamos y volvíamos y decíamos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, hasta que la cancha. ¿Y ella ya ha podido aceptar públicamente o no? No lo quiero aceptar. ¿Por qué no querrá? Porque según, yo siento que ellos, ellos van a pensar que el que te están ayudando dentro de la religión esto, no, no es bueno. Ok, o sea, ¿se refieres a las masas? Sí, lo que pasa que la religión, por mucho tiempo, por mucho tiempo, se creyó que esta religión era de narcotráfico antes. Ok. Sí, la cual no es de narcotráfico antes, entonces los artistas ahorita son narcotráfico antes, ¿no? Entonces, si lo ponemos así, entonces. Entonces, pero no es, sino que el narco, se oye mal, ¿sí? Podía pagar muchas ceremonias. Ya. ¿Sí? Por eso tiene un acceso más fácil. Exacto, sí. Y a nosotros, y así lo digo, y si quieren júzganme porque es la verdad, ¿sí? A nosotros no nos interesa que tú seas ni político, ni, o sea, nada. Doctor, artista. Nada, 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 que vendas, nada, nada. Yo te voy a ayudar, sí, pero no hacer cosas malas. Muchos, muchos, yo tengo ahijados a los cuales los hemos sacado de ese mundo. Ok. ¿Y te lo agradecen? A través de la religión. Claro, y te lo agradecen. Hay otros que no se quieren salir. O sea, por más que les digas. No, 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 no. Pero que practican la religión, o sea. Claro. Una cosa es que estén dispuestos a cambiar y otra que no, y me imagino que tienen que respetarlo, ¿no?